Mira, por ahí recibí un par de consultas sobre el micrófono este que estoy usando acá en este momento que me lo acerco bastante porque le bajé la ganancia, ahora les voy a mostrar el dial de la ganancia para que no capte el ruido del exterior. Es un micrófono cardioide, también te pongo acá la imagen de Mercado Libre porque yo lo compré en Mercado Libre y es recontraeconómico, es un maono. Ahí de hecho hago la prueba de audio grabando como desde el reverso del micrófono y si empiezo a girarlo hacia acá el condensador me queda de frente y entonces capta mucho mejor el audio. Es un micrófono sencillo, económico, pero más que suficiente para darle otro nivel al audio que el audio en lo que es video es muy importante, entonces por ahí no vale la pena que de repente te gastes un montón de plata en un micrófono carísimo de estos direccionales y no sé qué cosa que bueno, están tremendos pero cuestan muchísimo dinero. Yo el antipop lo compré aparte, no lo trae, pero nada, es súper económico también y lo que hice fue que lo conecté por cable al teléfono con un OTG porque la otra punta del cable es tipo A y el teléfono es tipo C y esta punta es tipo B como el de las impresoras. El cable ya te lo trae integrado, pero...